El Colegio Oficial de Psicólogos de Melilla ha inaugurado las quintas jornadas de intervención en emergencias y catástrofes. En la actividad participan profesionales de la policía, bomberos, guardia civil, militares o enfermeros. Durante su primera clase aprendieron a dar una mala noticia y consolar a las víctimas en medio del dolor. Según el consejero de Bienestar Social, una labor, a veces invisible, pero muy importante. En el ámbito de la psicología la ayuda no se ve, es más interior, es algo que llevan las propias personas, en este caso los intervinientes o los intervenidos, son las personas que realmente van a notar esa mejoría, es algo más subjetivo, pero es fundamental porque además está muy demostrado que hay muchísimo daño emocional y sobre todo muchísimos trastornos psicológicos que se cronifican en las personas que pasan por traumas de cualquier característica. Las jornadas se desarrollarán hasta el mes de diciembre y entre los módulos del curso se encuentra el de salvamento y supervivencia en el mar, autoprotección en incendios y rescate bajo tierra, entre muchos otros.